Mi nombre es Carolina, les vengo a contar un poco lo que ha sido el segundo encuentro de Spelling Bee en el Liceo Juan Arroz. Este es el segundo año que lo celebramos, hoy día es 3 de septiembre, lo celebramos a las 3 de la tarde acá en el salón. Participaron tres categorías, la categoría de séptimos y octavos, primeros y segundos y terceros y cuartos medios. Este evento lo organizó el Departamento de Inglés, ya siendo uno de nuestros eventos principales en el año a celebrar. Vimos bastante motivación en las categorías de séptimo y octavo, de hecho por primera vez tenemos más de 10 equipos concursando, equipos de tres personas, por lo tanto vimos un gran, gran quórum que participó, la verdad es que hubo una alta motivación, hubo mucha práctica en clases, hicimos ensayos y errores y la verdad es que los chicos se motivaron y participaron, demostrando un gran nivel y sobre todo bastante valentía para pararse enfrente del escenario y poder expresar en voz alta una palabra en inglés en frente de personas que no conocían. Vimos solamente un equipo en la segunda categoría y un equipo en la cuarta categoría, pero entendemos que también puede haber sido por la fecha que los chicos estaban motivados por hacer otro tipo de actividades, sin embargo creemos que este evento salió victorioso, estamos muy contentas de la participación y sobre todo del apoyo de las familias, que eso fue el año pasado, faltaron un poco los papás y ahora sí pudimos ver que estaban acá apoyando a los participantes. Esta fe fue la primera vez que yo participo y la verdad es que me gustó bastante, así como para empezar y ya seguiría participando. La verdad es que yo participé el año pasado y gané también y al principio estaba medio nerviosa por las personas contra las que me iba a enfrentar, pero después cuando salí adelante se pasó todo.